En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios compasivo y misericordioso esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, Pienso que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no cesó de besar mis pies. Tú no dijiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados, porque demuestra mucho amor. Porque aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, Tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿Quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, vete en paz. Al final de nuestros días, nos enseña San Juan de la Cruz, vamos a ser juzgados por el amor, por cuánto amor hayamos sido capaces de demostrar, sobre todo para implorar de Dios la misericordia, Él observará, por cierto, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, pero sobre todo, cuánto amor hayamos puesto en nuestra vida. Que el foco de nuestra mirada, tanto respecto de la vida personal, como respecto del prójimo, sea sólo una deuda de amor. Nunca habremos suficientemente amado a los demás, ni a Cristo, ni a las personas. Y por eso pedimos en este mes de la patria que el Señor dilate nuestro corazón para ser mucho más explícitos a la hora de demostrar amor. No cabe duda que amamos al prójimo, pero pudiéramos siempre demostrárselo más y demostrárselo de mejor forma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros en lo alto de la cruz les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.